Las de Telepacífico Noticias Hola, ¿qué tal? Un saludo especial televidentes en esta época del año donde todos empezamos a contagiarnos de esa alegría que trae diciembre y por supuesto donde los caleños están a la expectativa de la fiesta más esperada del año, la Feria de Cali. Para eso nosotros en las tascas de Telepacífico Noticias tenemos un artista colombiano que lleva radicado en Londres más de 17 años pero que todos los diciembres está aquí presente en la Feria de Cali para deleitarlos a ustedes con su música. Él es Robin del Castillo, le damos la bienvenida a las tascas de Telepacífico Noticias. Robin, tengo ganas, tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar, tengo ganas de vacilar. Háblanos de ese trabajo. Hola, ¿qué tal Gina? Saludo especial a ti y a todo el equipo de las tascas de Telepacífico. Pues contento de estar de nuevo aquí en mi bella ciudad disfrutando de este hermoso día y por supuesto presentando una canción que ya viene sonando fuertemente no solo en las emisoras de Cali, sino en Europa. Pero al llegar aquí a la ciudad de Cali se tomó la decisión de invitar un gran artista, un gran exponente de la música urbana que es el caballo Junior Jane, el cual ya entra en la segunda fase de lo que va a ser Tengo ganas. Bueno, en este momento tengo ganas de escucharte y supongo que los televidentes también. La letra dice... Tengo muchas ganas de bailar, tengo muchas ganas de gozar. Y si la vida es corta y ella se va y no vuelve, ¿pa' qué vivir sufriendo por cosas que no entiende? Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar. Porque en Telepacífico se goza más. Bueno, Robin, un placer tenerte en las tascas de Telepacífico Noticias. Porque lo que tenemos aquí es alegría. Esa es toda la información que tenemos desde el Gato Tejada al oeste de Cali. Gina Marcela Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.